Bien, ya saben por qué están aquí. Tim Smith, Mark Ramsey y yo soy Digger Bain. Y tienen que impresionarnos. Sus habilidades los diferenciarán. Esta vez prepararán Brandy Montagnier. Brandy, su nombre proviene de la palabra holandesa para vino quemado y es un destilado de fruta fermentada. Pero en las zonas de los apalaches, su alto costo y la corta vida útil de la fruta hizo que los destiladores experimentaran, combinando frutas estacionales con granos más económicos y de mayor duración. Los veteranos ahora llaman Brandy Montagnier a cualquier tipo de aguardiente híbrido que incorpore productos regionales en la mezcla hecha a base de granos. Nos demostrarán quién de ustedes es un maestro destilador. El ganador tendrá derecho a presumir. Y una etiqueta limitada aquí en Sugar Land Destiling Company. Qué bien. Preparamos una mezcla de la casa. Así tendrán el mismo alambique y materia prima. El ganador de esta ronda escogerá de nuestra bodega las piezas que quiera para ensamblar su alambique. Muchachos, tienen cuatro horas para crear su mejor producto. El tiempo empieza ahora a destilar. Al igual que los destiladores de antaño, la primera carga de la mezcla misteriosa pondrá a prueba la capacidad de los concursantes de adaptar sus habilidades a ingredientes y equipamientos desconocidos. Y será el licor base para el desafío de sabor. Zig Zag va bien. Él ocupó el elástico para verterla. Además, puso un filtro en la olla. Este es el licor que te pone borracho. Soy Bob Zigay y vengo de Indiana. Es lo más puro que existe. Y lo hice con agua de grifo. Respondo el nombre Zig Zag, porque así me llama la gente. Aquí tengo un poco de agua ardiente con miel. Mi brandy montañé puede competir con el de cualquiera. Este es mi alambique portátil. Lo puedo llevar donde sea y así mantenerme por delante de la ley. Solía ser operario, fabricante. Trabajaba en las minas. Tengo muchos oficios, pero no soy experto. Fabriqué esto. Aquí puedo poner manzanas, melocotones o cualquier fruta. Destilo aguardiente desde hace 17 años. Soy autodidacta. Uso técnicas de la vieja escuela. Me gusta cocinar en el juego. Esto es lo que más me gusta. Ver cómo ocurre la magia. Son años de práctica, amigo. Le di mi primer fraco a uno vecino. Ahora tengo cliente en todo el pueblo. Muchos han venido a robarme. Se meten a mi casa buscando licor. Eso habla bien de mí. Ahí viene. Él es enorme. Apuesto a que es capaz de desarrollar a un tipo si lo molestan. Bienvenido a mi destilería. Soy Gio Nelson. Me dicen GP. Soy técnico de bodegas perto. Aquí en el Valle de Napa tenemos muchos recursos para nuestro parriles de vino usado. P***, siempre me dejan la m*** aquí. Mi brand y montañé será mi propia interpretación de cómo deberían usarse la especia. Soy de la nueva generación de destiladores y hacemos las cosas de otra manera. Quiero mostrarle mis técnicas a los jueces. Nosotros construimos estos enormes alambiques como si fueran un gran mobiliario y sin seguir ningún tipo de instrucciones. Llevo tres años destilando. Partí fabricando vino y antes de eso estuve en los marines. Fue un momento muy estresante porque me alcanzó un aparato explosivo y continúo yendo a rehabilitación hasta ahora. Pero fui capaz de vencer los obstáculos gracias al apoyo de mi familia y encontré mi verdadera pasión. Esto me salvó la vida y me dio un propósito. No pensé que eso sería posible después del ejército. Ahora trabajo los barriles y preparo licores junto a tipos fantásticos. Soy muy afortunado. Sabe muy bien. De verdad. Te diré una cosa. El viejo Tony tiene una gran filtración en su alambique. Lo sé. Él usó el colador, pero es demasiado pequeño y no funciona muy bien. ¿Crees que haya algo de mezcla en la olla? ¡Más de... sea! ¡Ups! Soy Tony Perry y preparo el mejor brand y montañés de Virginia Occidental. En Virginia Occidental, cada familia tiene un minero, un leñador o un destilador. Es un hecho. Iremos a ver cómo están las instalaciones para preparar algo de licor. ¿Qué opinas, muchacho? Me involucré en el mundo del agua ardiente cuando contrabandeaba el licor. Destilo porque es un oficio en decadencia. Le llamo la surtidora. Este alambique está hecho con mi ingenio campesino. Cuando destilo, paso mis dedos una, dos, tres veces por la olla. Si lo hago sin quemarme es porque no está caliente. Tengo 55 años y sigo ocultando este oficio por respeto a mi madre. La amo y no quiero romperle el corazón. Solo espero que no muera cuando se entere que... su único hijo es destilador. Estas son tres técnicas muy diferentes. Hay mucha diversidad. Ahora solo debemos fijarnos en la temperatura que usaron para destilar y en cómo graduaron el licor, porque todo lo demás es igual. Para completar este desafío, deben conseguir un licor transparente que tenga entre 45 y 50 grados alcohólicos, para luego ser mezclado con ingredientes regionales y convertirlo en un brandy montañés. Perfecto. Necesito mi anteojo. Diablos. ¿Es una broma? Bueno, yo necesito este quemador. Mi a** me encanta. Pídeselo a Santa. Necesito algo así de moderno. Deberías ver mi instalación. Tengo uno, pero es distinto. Una vez encendido el quemador, los destiladores deben controlar la temperatura a medida que la mezcla llega a los 78 grados Celsius. El calor evapora el alcohol de la mezcla, haciéndolo subir hasta la tapa. Luego pasa por una cañería llamada brazo hasta el barril tronador, donde cae el agua residual. El vapor de alcohol purificado pasa por otra cañería hasta el condensador, donde se enfría el brandy montañés líquido. ¿Qué pasa, Tony? Me di cuenta de que no hice algo muy importante. ¿Qué cosas? Olvidé usar el trapo que traje. Cuando vertí la mezcla, pensé, oh, no. Y entonces vi el trapo. Ahora sé por qué desperdicié tanta mezcla con el colador de malla. Todos los granos cayeron al piso. Pero es demasiado tarde como para pasar por sedazo la mezcla. Por eso, decidí destilarla lentamente para que no se quemen los residuos. Solo necesito un frasco de licor. Perfecto. Bien. Soy un hombre perfeccionista y quiero que el producto sea el mejor. Sí, pero me gustaría cortar esta manguera. Pero la necesitas para que el vapor se condense en alcohol. ¿Puedo cortar la manguera? Sí, pero no cortes la mía. Quiero cortarla para drenar el barril más rápido y mantener el agua que corre por esta cañería y enfría el licor. Ah, también estaba haciendo eso. Ahora puedo mantener un flujo de agua estable en mi barril. Mientras más frío esté, mejor será el licor que produzcas. Quiero ser un buen producto, no uno de mierda. Para, p***, mono. Oye, ¿así se llamará mi licor? ¿Y si después bebemos cerveza? Solo bebo licor. De acuerdo, yo invito. Cabeza, termino en la cárcel. ¿Cómo va tu mezcla, JP? Está en el tronador. ¿Y no estás nervioso? Fija la guerra, estos pan comidos. Sí, claro, tiene sentido. ¿Y nadie te está disparando ahora? No, hoy no. Quizá quieran arrestarte, pero sin disparos. Uh, vaya, huele bien. Es una buena mezcla. Cuando el alcohol sale del alambique, los destiladores separan los componentes peligrosos que tienen las cabezas del licor deseado que lleva el corazón y de la cola, que tiene todo el sabor, pero una baja graduación y se encuentra al final. La prueba de la cuchara. No sé si esa técnica es de la vieja escuela o de la nueva. Las cosas se hacen distintas en otras zonas del país. Así es, y él viene de Indiana. Oye, zigzag. Nosotros nunca dejamos de aprender trucos nuevos. Cierto. Háblanos sobre tu técnica. Si ve una llama roja al encender la cuchara, esa mierda te matará. Pero si la llama es azul y no cambia de color, pongan atención, muchachos. Con solo observar la llama puedo determinar cada corte. Impresionante. Ya lo sabemos. Sí, me agrada cómo utiliza la química. Sí, es muy útil. ¿Qué opinan? Tony necesita aumentar la llama de su quemador. J.P. ya tiene su frasco prácticamente lleno. Sí. Destila como si tuviera que escapar del pueblo o hubiera robado. Destilar rápido no significa destilar bien. Muchachos, solo les queda una hora para terminar. Falta una hora para dejar su frasco en la mesa. Aún no sale licor de su alambique. No, no ha caído ni una gota. Esto no nos incumbe, pero yo en tu lugar estaría muy preocupado. ¿Ya tienes licor? Está goteando. ¿Comenzó? Así es. Dos destiladores forajidos y uno legal participan en una batalla de Brandy Montañés con el objetivo de conseguir el título de maestro destilador. Pero un error hizo que un ex contrabandista se retrasara. Destilaré con calma para impedir que la mezcla se queme. JP, cuéntame cuánto frasco llevas hasta ahora. Tengo un frasco de corazones. Tienes media hora para poner tu frasco en la mesa. Vaya, tienes que probar este licor. Ese borracho se beberá su mejor carga. Creo que ya se ha bebido todo el frasco. Me encanta dedicarme a esto. No deja de agitar el frasco, ¿no lo creen? Si sigue agitando, saldrá un genio de ahí adentro. Cuando verifico la graduación en la destilería, usamos varios aparatos. Es una tarea muy técnica. Pero si no tienes las herramientas, debes confiar en tu criterio. De acuerdo, terminé. ¿Ya cogiste tu mejor frasco? Correcto. Tengan. Gracias. ¿Qué tal, amigo? Zigzag. Espero que cumpla con su estandar. Muy bien. Zigzag. ¿Cómo va, Tony? ¿Avanza la cosa o no? El tiempo se acaba. Y por eso participaré con lo que tengo. Es un buen licor. Caballeros, es lo mejor que pude conseguir. Este es del zigzag. Puedo ver que el frasco está repleto de burbujas. Sí. Como licor de alta graduación, está muy bueno. No quemas, ¿cierto, Tim? No. Bueno, se debe a la graduación alcohólica, pero... Sí, pero si bebes la mitad de ese frasco, te quemas igual. Ah, sí. Te bebes todo el frasco, estarías afuera vomitando. Estás rompiendo cosas. Bien, esto es lo que hizo Jipi. Vaya, huele bastante bien. Sí, yo también pensé lo mismo. Es bastante suave. No quema la garganta. Creo que no tiene lo suficiente como para hacerlo. En mi opinión, no huele tan bien. No es un mal licor, es solo que no tiene la graduación como para emborracharte. Este es el de Tony. Tiene un olor muy diferente. Me sorprende. Así es. Y me da la impresión que no usó un pañuelo para filtrarlo. Si no, es un mal... calcetine. Creo que al no eliminar los residuos, estos se quemaron en el fondo. No tiene alcohol. No. No quema la garganta, solo te deja un mal sabor en la boca. Bueno, muchachos, creo que ya sabemos a quién elegiremos. Claro que sí. ¿Cómo sabrán, solo uno puede ganar los desafíos? Tony, el tuyo tiene un increíble perfil de sabor. Diferente a todo el resto. Pero tú sabes cuál fue el problema. La olla quedó con residuos en el fondo y se quemaron. Intenté no hacerlo porque sabía que sería mi perdición en este desafío. A pesar de todo lo que hiciste, el licor se quemó bastante. Zigzag, nos hiciste una demostración del truco con la cuchara y creo que todos aprendimos algo. Me alegro. Debo decir que tu truco es muy preciso. Gracias a eso, tú graduaste el licor y conseguiste un buen producto. Personalmente, creo que tiene demasiado alcohol como para beber. Cuando vendes alcohol de 59 grados, pierdes plata. Sí, lo sé. Sí. JP, eres el último. Tu licor es suave. Increíblemente suave. Muy suave. Gracias. Es un licor transparente, pero creo que tiene más agua que alcohol. Sí, señor. ¿Entiendes? Claro, señor. Gracias. Pero sabe bien. Es solo que tiene muy poca graduación. Zigzag. Sí, señor. Sí, señor. Tú serás el primero en escoger las piezas. Gracias, señor. Me alegra que le gustara mi licor. Para mí significa mucho oír su opinión. Vendrán conmigo, los llevaré donde están los alambiques, escogerán las piezas que te gusten. Tú irás primero, JP segundo y Tony, tú irás tercero. Este fracaso me servirá para enfocarme en los desafíos. No cometeré más errores de novatos. Síganme. Iremos a la bodega. Gracias. 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 Gracias.